¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de La Nueva Patria y como casi todos los días les comparto el extracto de la conferencia mañanera del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Este lunes 26 de agosto el licenciado Andrés Manuel López Obrador pues estuvo hablando sobre el derecho a la educación de todos los mexicanos. El presidente Manuel López Obrador se trasladó a la escuela Belchoro Campo para dar inicio oficial al nuevo ciclo escolar, garantizando así la educación a todos los mexicanos. Pero dentro de la conferencia mañanera, bueno, pues hubo una reportera que cuestionó al presidente sobre las críticas de la arquidiócesis primada de México, que la editorial del seminario católico desde la fe calificó como mano blandengue que no hubiera intervención policíaca en la protesta feminista del 16 de agosto. Estas declaraciones de la arquidiócesis pues fueron respondidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y es que un comentario aparte, digo, la iglesia católica en su doble discurso pues está criticando que no se haya reprimido a los manifestantes, pero si lo hubiera hecho ya estaría hablando de represión. Con esta declaración de la arquidiócesis primada de México sobre la no intervención policíaca o la no represión de la manifestación feminista en la Ciudad de México, pues sigue poniendo a la mujer en un plano de segunda, como ha sido siempre y a través de su historia. Entonces el licenciado Andrés Manuel López Obrador pues les contestó al principio, dijo que no iba a hacer ningún comentario, pero fijó su postura. Vamos a escucharlo. La arquidiócesis primada de México ayer se mostró inconforme con lo que llamó una retórica del gobierno de no criminalizar a las mujeres que protestaron con lo de la marcha de hace ya dos viernes y dijo que este asunto de la no represión que usted ha prometido sonaba dulzón y débil. ¿Podría darnos una reacción respecto a esto? Muchas gracias. ¿Qué dijo eso? La arquidiócesis primada de México. Gracias. Bueno, mire, sobre lo primero, es muy lamentable lo que ha venido sucediendo en nuestro país sobre violencia, asesinatos y desaparecidos, pero también de cuerpos no identificados. Nosotros recibimos, el gobierno, con más de 26 mil cuerpos no identificados, en seméfos, en lugares improvisados. Y estamos dando atención especial a este lamentable asunto, 26 mil cuerpos no identificados. La subsecretaría de derechos humanos, la subsecretaría de derechos humanos, de gobernación, está haciendo un trabajo con especialistas para tomar un acuerdo, una decisión. Todo esto de conformidad con los familiares de las víctimas es una herencia lamentable. La subsecretaría de derechos humanos, la subsecretaría de derechos humanos, la subsecretaría de derechos humanos, nosotros vamos a informar sobre esto pronto. Yo voy a hablar de este tema el día primero, pero posteriormente Alejandro Encinas va a presentar un informe. Lo tenemos considerado este asunto como la primera prioridad del gobierno. Sobre lo segundo, no tengo ningún comentario, solo decir que no soy partidario de la ley del talión, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no creo en el ojo por ojo, el diente por diente, porque si a esas vamos nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos. No creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia, no creo que el mal deba enfrentarse con el mal. No se puede apagar el fuego con el fuego, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabias lecciones. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores gobiernos, no vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No van a haber razias, no van a haber masacres, no se va a utilizar al ejército ni a la marina para reprimir al pueblo. Y como se dice ahora, existe un nuevo paradigma en materia de seguridad pública. Bueno, y entre otras cosas, el sábado se llevó a cabo la primera asamblea de la nueva plataforma política llamada Futuro 21. El Partido de la Revolución Democrática comenzó este sábado pasado su transformación para convertirse en Futuro 21. El partido político, es decir, el PRD, está cediendo su registro para dar vida a este nuevo proyecto. Gabriel Cuadri propone que es imperativo llenar el vacío y este nuevo proyecto político lo va a hacer Futuro 21, que ahora se desarrolló desde diversas organizaciones sociales gracias a la generosidad del Partido de la Revolución Democrática y su dirigente Gabriel Cuadri. Pero vamos a ver quiénes forman parte de este nuevo partido político. En esta asamblea del sábado, los que asistieron fueron Jesús Ortega, Jesús Zambrano, los antiguos chuchos, Silvano Aureoles, Ángel Ávila, Fernando Belausarán, Camerino Márquez, Estefany Santiago, Adriana Díaz, Karen Quiroga, Beatriz Pagues, Yergo, Rodolfo y Gareda. Como ustedes saben, no son personajes nuevos en la política, sino que son chapulines que han saltado de un partido a otro con tal de seguir viviendo del erario y muchos de ellos con una nefasta, pero muy, muy nefasta historia. Por ejemplo, Gabriel Cuadri, ¿qué podemos decir de Gabriel Cuadri? De Jesús Ortega, de Jesús Zambrano, de Fernando Belausarán, que es un troll en Twitter. Y fíjense que precisamente hablando de troles en Twitter, Gabriel Cuadri hizo unas declaraciones mucho, muy, muy, muy desafortunadas. Yo no sé estos personajes cómo se atrevieron en algún momento a querer ser presidentes de este país. Gabriel Cuadri propone una separación de Guerrero, Oaxaca y Chiapas de México porque son una carga que impide el desarrollo del país. Eso me parece realmente un desconocimiento de la historia del país, una falta de patriotismo del país y sobre todo de un racismo rampante. Bueno, imagínense que este nuevo cascajo 21, como le han llamado en Twitter, pues está también conformado por las hijas de la MX. Entonces ya sabrán qué tipo de personalidades se han unido a esta nueva iniciativa política llamada Futuro 21 para convertirse, según ellos, en el contrapeso de las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, por lo pronto ya se ganaron el desprecio de la gente, no solamente de los seguidores de López Obrador, sino de muchos fachos, de muchos derechistas, porque están proponiendo una nueva izquierda, según ellos. Pero si imagínense una izquierda que está conformada por Tutti Frutti, por exintegrantes de partidos de derecha, de partidos satélites, entonces pues sí se están ganando el menosprecio antes de que nazque solamente el registro que le cedió el PRD. De hecho el PRD hizo una declaración vía Twitter que dice que una nueva formación política debe ser progresista y tener en el centro de su interés a los más necesitados, excluidos del progreso, a los pueblos originarios con quienes como país tenemos una deuda secular. Imagínense que estos parásitos de la política están haciendo esta declaración y ese es su destino manifiesto a partir de nuevo la conformación de Futuro 21, cuando ellos han sido cómplices de la venta del país, del robo a la nación, de los fraudes electorales, el desvío de recursos, de los moches para conseguir votaciones en favor, por ejemplo, de las reformas estructurales de Enrique Pequeñito. Entonces les digo, pues sí se han ganado el desprecio de la comunidad tuitera, pues ojalá que no pasen de eso. Por lo pronto ya tienen el nuevo mote Cascajo 21 con estos personajes de muy mala fama. Precisamente me gustaría recomendarles un artículo, una columna que escribió Gibran Ramírez Reyes que dice Futuro 21, Caracoles Zombies, donde habla de esta formación y describe ¿Qué es Futuro 21? Falsa izquierda de representación proporcional, la abyección de los chuchos combinada con el racismo de cuadre, el que dijo que guerrero, oaxaca y chiapas son una carga que impide el desarrollo aderezada con la falsa autoridad de José Narro, el priista que dejó florecer el porrismo en sus gestiones como secretario general de la UNAM, etcétera, etcétera. No nombra ahí a otros parásitos de la política, pero me gustaría que lo leyeran. Está muy interesante, sale en su sección de Milenio el día de hoy, así que se los recomiendo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Mi nombre es Jorge Estrada y esta es La Nueva Patria, su canal de El Resumen de las Mañanas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta la próxima. El Resumen de las Mañanas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Resumen de las Mañanas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Resumen de las Mañanas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias.